Música 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 Señorita Osiris ¿Ha visto las acciones, Alpha? Mire sus rostros, ya no son humanos. Están controlados por los Donz. Debemos informar de esto a todo el mundo. Rápido, mande una imagen a la red Iris. Seguiré buscando una forma de entrar. Buen trabajo, Sauni. Lo publicaré enseguida y lo transmitiremos a la gobernadora. Estoy seguro de que le encantará ayudarte de nuevo. Nos encontraremos antes o después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Bien! ¡Ya está digitalizado! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Also, mi Peters! ¿Qué demonios es esa cosa? ¡Aguante, señorito Sibie! ¡A la orden! ¡10-4! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡10-4! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 Cerdy, han cogido a Cerdy. Si no fuera por usted, me habrían cogido para un crucero gratis en uno de esos ataúdes de lujo, pero sin billete de vuelta. La red Iris ha intentado atentar contra la fábrica municipal de NutriPills. Gracias a las secciones Alpha, se ha salvado la cadena de producción y detenido a parte de la banda terrorista. No podemos salir por ahí, señorita Hade. Muy bien, te lo guardo. Vamos por buen camino. La salida está cerca. ¿Reconoces este lugar? Afirmativo. Tras esta puerta, se esconde la máquina que usaron para robarme la mitad de mis recuerdos. Tendrá que saltar, señorita Hade. Es por ahí, señorita Hade. Señorita Hade, ahí hay una perla abandonada. Pronto estaremos fuera. ¿Cerdí es miembro de la red Iris? Tal vez. Ya da igual. Solo sé que lo era todo para mí. Parece que tu cabeza empieza a funcionar de nuevo. ¿De vuelta al mundo real? Más o menos. Pero la cabeza me está matando. Esa máquina me estrujó bien las neuronas. El mecanismo está por ahí. Intentaré despejar el camino. Tendremos que buscar un fusible en alguna parte. Número de cuenta correcto. Una cápsula turbo triplica temporalmente la velocidad máxima del vehículo. Funciona. ¡Oh! ¡Doble H! Señorita Hade, esa cosa me está devorando por dentro. No, no. No puedo resistir mucho más. Los chicos de Iris. Tal vez puedan hacer algo para ayudarme. Es mi única esperanza. Lléveme a Iris. Se los suplico. No puedo respirar, señorita Hade. Estoy conectando los circuitos auxiliares, pero no aguantarán mucho. ¿Qué tal estás? Sí, señorita Hade, pero dése prisa. Esta cosa me está devorando. Formamos un equipo, señorita Hade. Formamos un equipo, señorita Hade. Aguanta. Las cosas pueden quedarse en poco. Aguanta. Hemos salido de la zona prohibida. Ya veo la entrada de la ciudad. Doble H, ¿puedes oírme? Podría estar mejor. Siento como esto me come por dentro. Ah, no veo nada. ¿Dónde estás, señorita Hade? Ah, no veo nada. ¿Dónde estás, señorita Hade? ¡Nino! ¡Mei! ¡Rápido! Traigo a doble H. Necesita ayuda. Se presenta doble H. Las secciones alfa se han apoderado de... Ellos. Los zapatos. Sus órdenes. ¡Had! Hade, tenemos que darle nuestra última dosis de análisis. ¡Had! ¡Had, me oyes! ¡Di algo! Su pulso es cada vez más difícil para la excepción. ¡Háblanos, soy Bane! Bane, rápido. Lo estamos perdiendo. Estoy aquí, Hav. Te pondrás bien. Aguanta. Ya casi ha terminado. Hav está a salvo gracias a ti, Hade. Yo solo... Es un tipo duro. Se pondrá bien. En un par de semanas se habrá recuperado. Amigos, creo que Hade acaba de hacer una asombrosa demostración de valor. Buen trabajo, Hade. Ahora, echemos un vistazo. Ahí es donde llevan a las víctimas. Ahí es donde han llevado a tu tío, Hav. El antiguo matadero. Tu próximo reportaje. Hade, tu último reportaje sobre la fábrica ha causado un gran impacto en el público. Los sileños nos han manifestado a su apoyo de forma espontánea. Esto es para ti. Te será útil en el futuro. Hade, tu último reportaje sobre la fábrica ha causado un gran impacto en el público. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Volveré para ver qué tal sigue Doble H! HQAEE, hay que actuar en equipo. Carlson y Peters, página 823. N-R-E-E, no romper el equipo. Carlson y Peters, página 823. Abajo Domcy Alphas, arriba Iris. Abajo Domcy Alphas, arriba Iris. Creo que he encontrado la forma de entrar, señorita Jade. No, no se mueve ni un milímetro. Es un sector acordonado por las secciones Alfa. Tenga cuidado. Muy bien, ya hablaremos después. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡He visto algo por ahí! ¡Ah! 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 Un doble Hache. El subsuelo de Illys está infestado de secciones alfa. Es mejor no entretenerse más por aquí. ¡Parañanos, revelados! ¡Illys está en peligro! ¡Parañanos, revelados! Número de cuenta correcto. ¡Correcto! ¡Parañanos, revelados! ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Viene de ahí! ¿Eh? ¡Voy! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Voy! ¡Ah! 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 o prestado algo. ¡Propaganda! ¡Propaganda! ¡Propaganda!